El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio vemos cómo los judíos estaban ansiosos por saber si Jesús era el Mesías, el que ellos esperaban. Por eso le piden a Jesús, dínoslo francamente. Sin embargo, aunque Jesús lo repita una y otra vez, los judíos no lo creen, porque ellos esperaban un Mesías acorde a sus pensamientos, un Mesías lleno de poder, dispuesto a la lucha terrenal. Pero Cristo se presenta como el buen pastor. Y un pastor no usa las armas para defender el rebaño, no utiliza la violencia para manifestar su poder. Un buen pastor es aquel que conoce bien a sus ovejas y porque éstas le conocen, lo siguen y le aman. Jesús actúa siempre en nombre del Padre. Sabe que todo es obra de Aquel que lo ha enviado y que Él ha venido al mundo para salvar su rebaño, atrayéndolos de nuevo a Dios, a sanar las heridas y buscar a las perdidas. Jesús asegura que quien le sigue tendrá la vida eterna y nunca será arrebatado de su lado. Esto es una gran alegría para nosotros, que seguimos al Señor. Señor, tantas veces nos confundimos y pensamos que hemos de ser perfectos y buenos para ganar la vida eterna. Nada de eso. Jesús ya nos ha regalado el cielo. Somos nosotros los que tenemos que escuchar su voz y seguirle. Las cosas del mundo, los ruidos sordos de una sociedad alejada de Dios, no pueden impedir escuchar bien la voz de este buen pastor. Pero no hemos de tener miedo, basta con que tengamos el corazón dispuesto y el oído abierto a su palabra, como hemos visto en la primera lectura con los primeros cristianos. Basta que dejemos a Jesús limpiar nuestro barro, que sana y venda nuestras heridas, para hacernos felices y saber que la vida eterna, el cielo, no es algo lejano o abierto solo para algunos. Hoy Jesús viene a ti, a rescatarte, a llevarte de nuevo al redil, no tengas miedo. Hoy empieza el cielo para ti. Un bendecido martes para todos.